¿Es realmente una copia? Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad. Una semana más de mi nueva alimentación, una semana más de videos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Qué onda en esta semanita? Espero que estén muy bien, que la estén pasando mejor en la parte en el que estén del mundo. Sea de día, sea de tarde, sea de noche. Yo estoy medio medio, por ahí me van a ver como con más energía. Porque hoy me pusieron la segunda dosis de la vacuna, ya estoy vacunado, in China. Si no vieron el video de la primera dosis de la vacuna, el vlog, vayan a ver lo que va a aparecer por ahí. Me pusieron la dosis hoy a las 10 de la mañana y ahora son las 10 de la noche. Entonces ya a las 12 horas vieron que empieza como a hacer efecto. Así que les voy a intentar poner como más energía para que no parezca que estoy como... Déjenme en los comentarios cómo están ustedes, cómo les va. Así podemos chatear un poquito ahí en los comentarios. También saben que se pueden suscribir, que me hacen un gran favor. Para que cada vez seamos más, dejar un comentario, un like. Saben que todo eso ayuda un montón para que el logaritmo amoroso de YouTube promocione los videos. Porque yo sé, señor YouTube, como no estuve subiendo muchos videos, no me estás promocionando un choto. Porque no te estoy subiendo y vos te enojas. También me pueden seguir en mi Instagram, que es Joelabad, ok. Donde subo historias, quejas, covers, etc. como más mi día a día. Y también en TikTok, que es Joelabad, ok. Donde estoy subiendo un TikTok por día mínimo. Me estoy poniendo las pilas. Así que vayanme a seguir ahí también. También. Déjenme en los comentarios qué contenido tienen ganas de ver. Voy a ir de vacaciones. No voy a poder grabar como por varias semanas. Voy a grabar como todos los videos antes de irme de vacaciones. Déjenme en los comentarios qué quieren que grabe. Reaccionando a alguna novela. Reaccionando a alguna serie. O que vea alguna película y hable de esa película. O de alguna actriz. O de alguna cantante pop. Pero antes de que hagan todo esto. Saben que tienen que poner su necesidad y hacerse su Joel Moment de la semana. Y en mi caso es té verde solo. ¿Por qué té verde solo, Joel, esta semana? ¿Qué te pasó? Estuve muy mal del estómago. Porque estoy comiendo bastante mal. Volví a comer helado. Y a mí no me hace bien. Porque mi cuerpo ya se acostumbró a no ingerir azúcares y lácteos. Entonces me hizo muy mal. De hecho, estoy lleno de alergia por culpa de eso. Así que un técito verde me va a hacer bastante bien. Ustedes que están tomando whiskycito, pernecito, mate, café, té, licuado. Quiero leer. Porque algunas personas me dejan. Estoy tomando esto y estoy tomando lo otro. Pero no mucha gente me cuenta que toma. Así que cuéntenme, por favor. Porque no sé por qué. O sea, volví a tener ganas de comer helado. Y estoy como que me estoy comiendo un kilo de helado por domingo. O sea, no, estoy terrible. Tengo que aflojarle porque no me hace bien. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? En el video de hoy voy a reaccionar a la nueva canción y al videoclip de Dana Paola. Caprichosa. Ni escuché la canción, ni vi el videoclip. Me lo guardé una semanita porque salió la semana pasada. Aparte me bombardearon mis amigos y mis amigas de TikToks y de Reels. De mirá, se copió de Lali, mirá, se copió, fíjate. Y yo no vi nada de todo eso porque no me quería espobilear. Porque si no, mis reacciones son reales, señoras y señores. Reales, no como algunos canales hay que le das cuenta que pues no, mi cielo. No son reales. Y no quería ver nada, no me quería espobilear. Me da intriga eso de la comparación. Lo que pienso con esto del copiarse. Tengo como un pensamiento bastante diferente de eso. Quiero ir a ver de una esto para ver qué onda. Y después vamos a charlar. Ah, y entro de una. Si fucsia. Me encanta. El celu. Me encantan esos rodetes tipo Street Fighter y el color. Apa. No guardo rencor y tiene siete sentidos. Me encanta. ¿Qué es esta producción? Amo esto. Es re pop esto. Es como que volvió a ser como más... Como un pop más tradicional. Me encanta la onda. Los colores. Blancos, grises en sus vestuarios. Color marfil, perlado. Pero las luces le da como el toque fucsia verde. ¡Ay, le hizo Fakiu! Ah, este dorado con gorro. Amo esta letra tipo re feminista. Amo. Qué lindo eso blanco y negro. Las plumas. ¿Qué? Ajá. ¡El perrito! ¡Me encanta! Mmm, qué lindo eso. Amo cuando está en fucsia. Me encanta. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, bien! Acá hizo un cambio. Me encanta. La camperadora también tiene fucsia adentro, ¿eh? Ojo. ¡Ah, apa! ¡Ay, el perrito! Lo amo, lo amo. ¡Apa! ¿Qué? Vamos a la parte que a mí me interesa siempre porque tengo ganas de saber. Interpretada por Dana Paola. Escrita por Dana Paola y Stefano Vieni. Producida por Stefano Vieni y Nobeat. Y fuente Universal Music México. A ver, ¿es realmente una copia? ¿Por qué estoy preguntando esto? ¿Cómo están los compases? Me hizo acordar mucho más a Oye Pablo que a la de... Y estaba sola. Para ser sincero, si diría que para mí es una copia, lo estaré diciendo porque saben que a mí... Dana Paola no me pagan a mí para hacer esto, así que digo lo que pienso y lo que creo. Hay una melodía parecida, no vamos a decir que no, que trae a esa canción. Pero también me trae a la de... Esa tonta, se cansó de tus mentiras. Entonces, ¿qué? ¿Le copiaron primero a Karina? Hay un señor que no me acuerdo el nombre que dice que hay solamente 36 ideas originales en el mundo. On the world. Que todo lo otro son como mezclas y uniones de esas 36 ideas. No estoy, digamos, diciéndole está bien porque se ha parecido. No, obviamente que a mí me gusta que cada cosa sea distinta y que Dana nos dé cosas distintas. Pero no me parece que haya dicho, ¿les voy a copiar esta melodía? No siento que sea así. No sé de leyes, no sé cuánto es a nivel copyright. ¿Cuántos compases son los que podés copiar o los que no? ¿Y cuántos se pueden parecer y cuánto no? Eso se le dijo a una persona que sea abogada. A mí no me pienso meter. Pero repito, para mí es mucho más parecida a Oye Pablo que a de... Y estaba sola. Que también esa es... Oye Pablo, yo no te estaba despertando. También es parecida si nos ponemos a pensar. Sí, son parecidas. ¿Me molesta? No. ¿Me altera? No. Si me pongo a pensar, por ahí si otra persona sacara una canción parecida a una de Dana, por ahí sí me puede llegar a molestar. Entonces puedo llegar a entender que los fans del alio de Mago y Ricky se enojen. Pero no entiendo el hate. El hate lo voy a criticar siempre. Me parece patético. A lo sumo que vaya el alio a decirle algo o que salga un abogado. ¿No? Los fans a tirar hate. Bo. La gente no entendió nada. Pasamos una pandemia. Se murió gente. Y encima siguen haciendo hate. La gente no entendió nada. El videoclip me encantó. Lo amé. Me pareció buenísimo. Creo que tiene como una mezcla de muchas cosas. Me gustaron mucho los colores del vestuario como en esa onda. Los blancos. Los grises. Los perlados. Los dorados. Pero después los toques verdes. O la parte todo del dorado. Me pareció buenísimo eso. Me encantó. Es un video tranqui. Tiene producción. Hay platica. No tanto como en amor de ordinario. O como en sodio. Amé. El perro. Me encantó esa parte. Me gustaron sus cambios de look. Son interesantes. Primero con tipo transparentones. Otro después con la camperita. Re Paulina Rubio. Me hizo acordar a... Ni una sola palabra. Cantó. Por ahí no es una referencia a eso. Pero a mí me hizo acordar a eso. El video fue súper picadito. Como que en ningún momento me pareció aburrido. A mí me hubiera gustado que cuente una historia. Yo soy fan de los videoclips que cuentan una historia. No por ahí tanto de estos tipos de videos. Así que eso me la baja un poco. A decir verdad. Pero la estética. El arte. Cómo se ha hecho. Las distintas escenas. Me parece que está muy bueno. Con respecto a la canción. Para mí es un pop como un poco más tradicional. A mí me gustan más las canciones donde ella puede demostrar su rango vocal. Sí hay partiditas que yo me exalté. Como sí. Que me gustaron. Como que dieron un giro. Que son dos o tres. Donde hizo melismas. Donde fue a voz de cabeza. Fueron interesantes y estuvieron buenas. Pero es una canción tranca para ella. Es más como para bailar. Para poner en una fiesta. O en una previa. Y tomar y bailar. Y pasarla bien. A mí me gusta que haya ese tipo de temas también. Porque digo. Si no sería Dana todo el tiempo. Haciéndome melismas. Whistle tones. Whistle notes. Etcétera. Y no. Está bueno que dé cosas así. Pero a mí me gusta mucho más disfrutar su voz. Y acá siento que no es una canción donde yo pueda decir. Mira. Conocer a Dana Paola que la rompe. Y mostrarle esta canción. La verdad es que no. Está perfecto que también ella tenga ganas de hacer diferentes tipos de cosas. Acá. En este más trap. En este más reggaetón. En este más pop. En este más balada. Está bueno también que podamos tener diversidad. Como para poder verla en diferentes colores. Hasta acá llegó el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan. Qué piensan. Qué creen con respecto al videoclip. Y a la canción. Si les gustó. Si no les gustó. Qué les pareció. Juguemos a adivinar cuántos joeles le puse al videoclip. Y a la canción. A ver si adivinan. Quiero que dejen ahí en los comentarios. Así podemos chatear un poquito. Saben que me pueden seguir en mi Instagram. Que es joelabadok. Y también en mi TikTok. Que es joelabadok. Y obviamente. Suscribirse al canal. Dejan un comentario. Poner un me gusta. Y todo lo que ya siempre les digo. Que tienen que hacer. Que se los voy a seguir repitiendo. Para que lo hagan. Y me ayudan cada vez más. Muchas gracias por el amor de siempre. El cariño. En los comentarios. Que tengan una hermosa semana. Pásenla bien. Disfruten la vida. Hagan lo que aman. Que es muy importante eso. Y nos vemos en el video de la semana que viene. De.